pop 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 papututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututu ¿cuando me van a dejar salir? AAR maybe, ¡POQUITO! Déjeme salir... por favor.... Se me ocurre una idea! Voy a jugar un juego Voy para allá Voy a jugar un juego Chicos Me caigo Voy a subir el video Ahora mismo Pero donde está el control Voy a jugar ¿Por qué el juego? No tengo ni idea Déjeme buscarlo Voy a buscarlo No me está No lo veo No lo veo Me caigo Me voy a subir Me voy a subir Me voy a buscar ¿Qué juego? Este juego Este voy a jugar A ver Voy a estar jugando esto Pero Esto me complica un poco A ver Uy Uy Ese maldito Me da mucho miedo ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Pero qué me dice? Tengo miedo Mucho miedo ¿Por qué me hacen jugar Es esta cosa? Voy a ir Qué miedo Uy Esto me complica un poco A ver A que grabe bien la cámara Uh Foxy está ahí Foxy está Uh Qué miedo Qué miedo Mierda Mierda No Esto me da mucho miedo No puedo parar No puedo No puedo No puedo más No 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 Me caí No 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 Oye tú ¿Qué hiciste ahora? Es que estaba jugando Fañata Freddy's Me despertaste Eso no se hace Estás castigado Sin chocolate Me importa un carajo Mejor me voy de esta calle, ¿pa' qué?